Carranza, Milagro Flores, Televidentes, Diablo como habla, Televisión Digital a esta hora acá en San Pedro Sula. Un importante evento se está realizando la Expo Construye. Aquí participa la Cámara Hondureña de la Construcción, el Colegio de Ingenieros de Honduras y otras instituciones. Pero para ello converso, Alan Pauli, Milagro, converso con el ingeniero Mario Soto, que es el coordinador de este importante evento. Ingeniero Mario Soto, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué propósito esta Expo Construye de la Chico? Bueno, las Expo Construye que hemos realizado desde 2010 son una feria donde participan todos los actores dentro de la industria y donde los clientes potenciales a la industria participan en forma activa. ¿Quiénes son estos actores? Los fabricantes de materiales de construcción, los distribuidores de maquinaria y equipo, los distribuidores de materiales y servicios de construcción, los ingenieros, los arquitectos, las cámaras de la industria y la construcción, los colegios profesionales de ingeniería y arquitectura, los bancos, los desarrolladores inmobiliarios, esos son los que participan. ¿Quiénes participan como expositores o como patrocinadores del evento? Pero está abierto al público en general para que conozca los diferentes productos y servicios que se ofrecen en la feria. A propósito, ingeniero Mario Soto, me interesa un tema que es muy importante en este momento. A pesar de lo que está viviendo el país, la pandemia, la inestabilidad económica, la inestabilidad política y todo esto, la industria de la construcción está generando, cuántos empleos está generando a nivel nacional, y eso es bueno saberlo y que debe mantenerse fuerte en este momento pese a todo lo que está pasando. Sí, primero, Ernesto, debemos de hacer un paréntesis y ver de dónde venimos. Tuvimos un año 2019 que los volúmenes de producción de la industria decayeron con respecto al 2020. Hubo un decaimiento no menos del 40% en el 2020 debido a la pandemia y a los efectos del cambio climático con ETA y IOTA. Entonces, retomar esos niveles de producción y crecimiento entre la industria no es fácil, pero sí podemos promover con este tipo de eventos y fortalecer la industria para crecer a los niveles antes deseados. ¿Cuántos empleos en este momento se maneja? ¿Cómo está fortalecida en este momento la Cámara, la Chico? Mire, parámetros de ese tipo como director de Expo Construyos no se los puedo brindar, pero yo le voy a decir quién le va a dar esa información. Es el director ejecutivo de la Cámara, el ingeniero Silvio Larios. Usted lo tiene por ahí a un costado. En este momento, ingeniero, ¿la Cámara Honduriana de la industria de la construcción se mantiene fortalecida con todo lo que está pasando en el país? Correcto, la Cámara está fortalecida. La Cámara fue de las primeras empresas en aprobar protocolos de bioseguridad el año pasado para recomenzar los proyectos que estaban paralizados. El crecimiento dentro de la industria con respecto al año pasado es de más del 25%, pero todavía no llegamos a los niveles de producción desde 2019. ¿Un 25% ha habido crecimiento en la industria de la construcción? Sí, es correcto con respecto al año pasado. Bueno, muchas gracias, Mario Soto, que es el coordinador de este importante evento Expo Construye, que es auspiciado por el Colegio de Ingenieros de Honduras y también Cámara Hondureña de la industria de la construcción. Con Dennis Eduardo El Tromengibor, compañeros en los estudios, Alan Paul Carranza, Milagro Flores, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Silvio, mira. Bueno.